Bienvenido a nuestro canal. Antes de comenzar nuestro video, no olvides suscribirse a nuestro canal, abrir sus notificaciones, dar me gusta a nuestros videos, y compartir nuestro video con sus seres queridos. La mayor preocupación de ustedes, queridos seguidores, era si los canales de revistas estaban transmitiendo noticias veraces o no. Como canal de revistas, prepararemos un video, una vez al mes, tomando imágenes de las noticias que hemos realizado, y de los comentarios más efectivos que hayas hecho, en este y los siguientes videos. Como somos una familia contigo, los presentaré a ustedes mis queridos seguidores, y sus valiosos comentarios a su gusto haciendo un video una vez al mes. Tla Turcoglu y Kantopsu fueron invitados al evento de la Asociación de Mujeres contra el Cáncer de Pi. Esta noche, organizada por la Asociación contra el Cáncer, se dio un mensaje de unidad, y solidaridad en la lucha contra el cáncer. Se informó que las donaciones recaudadas en la noche contribuirán al trabajo de la asociación. Hoy, Tla Turcoglu estuvo en el evento que organizamos junto con Pi Women's Cancer Association, organizado por Pantene Turquía, arroba cadincancerleri y arroba carrefourza, para llevar esperanza a las batallas de nuestras mujeres que llevan cuatro años luchando contra el cáncer. El ambiente del evento fue uno en el que la amabilidad y la solidaridad estuvieron a la vanguardia. Este importante evento de la Asociación de Mujeres contra el Cáncer de Pi se organizó para concienciar, y recaudar ayudas en la lucha contra el cáncer. Sin embargo, esa noche no solo esto, sino también el hecho de que Sla, Kant y Ozge estuvieran allí, creó una gran conciencia. Tla Turcoglu asistió al evento con un elegante vestido negro. Llamando la atención con su habitual energía y sonrisa, Turcoglu destacó la importancia del evento, y afirmó lo valiosa que es la solidaridad en la lucha contra el cáncer. A su lado, Kantopso añadió color a la noche con su atractivo porte. El dúo, que fue el centro de atención de la prensa, añadió vivacidad al evento con sus sinceras conversaciones. Este año continuó la campaña de donación de pelucas, dando prioridad a las mujeres afectadas por el terremoto que luchan contra el cáncer. Nos gustaría agradecer a Pi Women's Cancer Association por estar con nosotras en este evento especial, arroba hermanaise por moderar nuestro evento, arroba semahergenecon por inspirarnos con su lucha, nuestras pantenes a en instars arroba silaturcoglu, arroba kantopku y arroba osgeyajis por sumar fuerza nos acompañan en cada paso, queremos agradecer a nuestros invitados que nos acompañen cada año y, lo más importante, a todas las mujeres fuertes que escribieron historias épicas con sus luchas. Somos almohadilla juntos más fuertes en esta lucha. Hicieron sus declaraciones. Pi Women's Cancer Association, bajo el nombre de Pink Traces Association, fue fundada en 2014 con el objetivo de sensibilizar a la opinión pública sobre todos los cánceres femeninos, especialmente el cáncer de mama, cáncer de ovario, útero y cuello uterino y dar apoyo en el diagnóstico y tratamiento a pacientes con dificultades económicas. Insuficiencia. En otras palabras, la asociación pretende ser la mano en el hombro del paciente y sus familiares en esta lucha tan importante. Su objetivo es crear conciencia diciendo y aplicando la verdad. Para difundirlo lo más posible, prepara proyectos diferentes, cualificados e integrales. La asociación es el defensor más importante de las mujeres que luchan contra el cáncer femenino durante y después del proceso de tratamiento, y tiene como objetivo garantizar que las mujeres con la enfermedad continúen su vida como mujeres fuertes que no temen la enfermedad ni sus consecuencias. ¿Por qué marcas rosadas? Cada año, en Turquía se diagnostica cáncer a casi 71.000 mujeres. Cuando analizamos los 10 principales tipos de cáncer en las mujeres, el cáncer de mama ocupa el primer lugar, el cáncer de útero el quinto, el cáncer de ovario el séptimo, y el cáncer de cuello uterino el décimo. Todos los años. Cáncer de mama en 20.000 mujeres. Aproximadamente 5.000 mujeres sufrieron cáncer de útero. Aproximadamente 3.000 mujeres padecen cáncer de ovario. 1.500 mujeres son diagnosticadas con cáncer de cuello uterino. El mundo de las revistas también fue un acompañamiento especial para esta noche. A la noche también asistieron muchos nombres famosos del mundo de las revistas. Las celebridades compartieron publicaciones elogiando el trabajo de la Cancer Cancer Association y creando conciencia en la lucha contra el cáncer. Este parece un evento importante para que la comunidad se una y apoye en la lucha contra el cáncer. El apoyo de Slaturkoglu a este evento puede aumentar el conocimiento de la campaña y ayudarla a llegar a un público más amplio. El hecho de que las donaciones se utilicen en la lucha contra el cáncer es una causa muy significativa y debe apoyarse. Espero que el evento ayude a combatir el cáncer proporcionando recursos importantes. Al compartir sus fotos de la noche en su cuenta de redes sociales, Turkoglu dijo, fue un honor estar en la noche organizada por la Asociación contra el Cáncer. Es muy importante unirnos en la lucha contra el cáncer y apoyar a estas mujeres fuertes. Yo quisiera me gustaría agradecer a todos los que contribuyeron a esta noche. Él dijo. Este significativo apoyo de Turkoglu dio esperanza y moral a muchas personas que luchan contra el cáncer. Turkoglu mostró su elegancia vistiendo un vestido negro por la noche. Turkoglu, que subió al escenario, brindó al público momentos de entusiasmo con las canciones que cantó. Turkoglu dio un mensaje de apoyo a las mujeres que luchan contra el cáncer. La participación de Turkoglu también atrajo gran atención en las redes sociales. Algunos comentarios sobre la participación de Slaturkoglu. Es un gesto muy bonito para Slaturkoglu participar en esta noche tan significativa. La voz y el apoyo de Slaturkoglu dieron esperanza a quienes luchan contra el cáncer. Slaturkoglu, como siempre, es hermosa y sensible. Aprecio este significativo apoyo de Slaturkoglu. La participación de Slaturkoglu en esta noche organizada por la Asociación contra el Cáncer se considera un paso importante para crear conciencia la lucha contra el cáncer y aumentar la sensibilidad sobre este tema. La juventud es hoy y es el futuro. La Asociación Juvenil Pi es una organización no gubernamental creada para los derechos que deben tener las personas entre 15 y 30 años, es decir, los jóvenes, y los problemas que deben resolverse. Obtiene el poder que necesita para llevar a cabo sus actividades de los jóvenes cuyos derechos defiende. Trabajando con jóvenes para jóvenes, la Asociación Juvenil Pi ha organizado muchos proyectos, actividades y eventos para lograr esta misión desde su creación el 14 de marzo de 2014. La fuente de ingresos más importante de nuestra asociación, que continúa todas sus actividades a nivel local, nacional e internacional, son las subvenciones y apoyos que recibe de la Unión Europea y otras organizaciones internacionales. Tla Turcoglu asistió a la noche de la Asociación contra el Cáncer y mostró su apoyo. Esto es algo grandioso. Ella es una persona hermosa y sensible. Fue genial que diera un mensaje de apoyo a las mujeres que luchan contra el cáncer. Su participación también llamó mucho la atención en las redes sociales. Lo juro, este gesto de Sla es admirable. Ha sido una fuente de esperanza y moral para quienes luchan contra el cáncer. Espero que eventos tan significativos aumenten y se cree una conciencia aún mayor en la lucha contra el cáncer. Comenta en nuestro canal, una vez al mes se realizará un video en base a tus comentarios y será presentado a tu gusto. Aquellos que no se suscriban a nuestro canal, no olviden suscribirse a nuestro canal, activar las notificaciones y darle me gusta al video y compartirlo con sus seres queridos. Nos vemos en el próximo video, adiós.